hola me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a esta nueva edición de disrupciones diálogos sobre docencia que por cierto es la primera del 2021 en esta ocasión voy a conversar con sidelice cerdas quien es filóloga y vamos a hablar de un tema muy interesante que ella como filóloga dice lo que no se nombra no existe hola sidelice qué gusto de tenerte aquí conmigo muchas gracias que quisiste venir a conversar hola doña leonora muchísimas gracias a usted por la invitación es un gusto estar acá y conversar sobre este tema que para mí es apasionante primero contame sobre tu formación como tu formación profesional y dónde te desempeñas profesionalmente muy bien bueno yo soy filóloga española soy graduada de la universidad de costa rica tengo una maestría en educación que hice en la universidad nacional y además soy egresada de la maestría llamada perspectiva de género en derechos humanos también de la universidad nacional desde el 2011 soy profesora en la universidad nacional he trabajado para el sido en alguna ocasión y principalmente en estudios generales trabajo en la sede interuniversitaria de la juela que es un proyecto magnífico en el que se reúnen las universidades estatales como llegué a este tema tal vez puede ser una un asunto interesante pues creo que llegué no por mi formación como filóloga inicialmente bueno hablaremos pronto del título de nuestra conversación de hoy y y de por qué pero pero bueno les confieso que no llegué a la preocupación por el lenguaje necesariamente desde mi formación como filóloga sino más bien desde que me acerqué a movimientos feministas entiendo perfectamente este porque incluso bueno primero si de alice mencionaste el cide en la universidad nacional y no no sé qué es me podrías conversar qué es el cide nada más decirme qué es el cide es el centro de investigación y docencia en educación entonces es la unidad académica que está encargada de formar a las personas que luego van a ser educadores y educadoras muy muy pertinente para la conversación que vamos a tener ahora y lo que estabas diciendo que no te acercaste a las preocupaciones de del uso del lenguaje que vamos a hablar ahora como filóloga sino cuando te acercaste a cuando te acercaste al feminismo que en general lo que busca en términos muy generales son los derechos humanos de las mujeres yo antes de que entremos el tema yo sí he notado que las personas que son filólogas no les gusta mucho que el idioma cambie a pesar de que el idioma cambia porque si no estaríamos hablando como cervantes en este momento verdad pero son muy celosas de que el idioma no cambie tal vez abordemos ese tema primero muy bien bueno lo primero que tendríamos que decir es que efectivamente entre quienes ejercen esta profesión la filología hay algunas personas que sienten eso que usted dice ese celo ese deseo de que la lengua hay que cuidarla que es algo que que se atesora que se protege y que pronto con el uso que hacemos de la lengua podemos contribuir a dañarla de alguna forma y yo más bien me inclino a pensar que en la lengua cabe todo que hay miles de ideas que podemos expresar que a través del tiempo va cambiando no hablamos exactamente igual que hace 500 años por supuesto no hablamos igual que hace ni siquiera 25 años cuando conversamos con personas jóvenes de pronto nos damos cuenta de que utilizan ciertos modismos ciertas expresiones que nos resulta difícil conocer o entender desde el principio porque además hay un contexto del que carecemos no no usamos las redes sociales como las usan las personas que son nativas tecnológicas etcétera entonces lo primero que hay que entender es que la lengua cambia y yo creo que desde la filología a veces en ese afán de buscar la perfección de la lengua o cómo dar un mensaje con mucha claridad y cohesión nos olvidamos de que de que hay que reconocer esos cambios pero creo que que quienes tienen una formación en lingüística muy sólida quienes son lingüistas si están muy conscientes de de eso de que la lengua cambia pero a veces dejamos en mano de instituciones como como la Real Academia de la Lengua Española la idea de que de que nos pueden decir qué podemos usar y qué no podemos usar y esto esto no es así como hablantes usamos la lengua y en ese usarla dejamos un poco de nuestras ideas de de nuestra visión de mundo y también es allí donde creo que hay que cuidar cómo usamos el lenguaje cómo nos referimos a las personas y no no solamente a las mujeres sino también a personas de muchos otros colectivos a las personas negras por ejemplo a a las personas con discapacidad porque ya no es aceptado hablar de modito modita sino que tenemos que decir una una es una persona sorda es una persona con una discapacidad visual hay formas de referirse porque vamos adquiriendo conciencia sobre que aquello que hacemos con el lenguaje influye en la realidad en la percepción y hasta en los derechos humanos sí eso que estás diciendo es es muy muy profundo el hecho de que usar una palabra u otra tiene un impacto en la visión de mundo interno que yo tenga pero también en mi relación con las demás personas también este tiene un impacto yo cuando hablabas pensé en un ejemplo que tal vez no es tan profundo pero que lo vi yo en mi vida en el lapso que tengo de vida que no es mucho en comparación es mucho en comparación con mi vida pero no en comparación con la historia de la humanidad cuando yo era adolescente la palabra chiva quería decir que la persona estaba brava bastante brava ¿verdad? y se chivió quería decir que se enojó actualmente cuando las personas jóvenes se dirigen a mí me dicen que chiva me están diciendo lo contrario me están diciendo que qué bueno que les gusta mucho y que es muy agradable y que este es muy satisfactorio entonces ni siquiera es en el rango de mi vida es en el rango de que yo fui adolescente al que voy a entrar a la tercera edad una palabra pero hay miles y más profundamente lo que estabas diciendo ahora que tiene un impacto en mi visión de mundo ¿verdad? y también tiene un impacto en la persona las personas o los colectivos que yo me estoy refiriendo ¿verdad? lo que decías de antes todavía en mi tiempo decíamos discapacitados y eso ponía una etiqueta en la persona y realmente lo que es más sensible y más respetuoso decirle a la persona es referirse a una persona persona con discapacidad ¿verdad? reconocer que tiene la persona y que tiene una discapacidad es como decir persona de pelo negro que fui yo o persona con canas que soy ahora correcto efectivamente en esa línea este si Dalice quería como que avanzáramos en esta conversación vos tuviste una presentación en el TEDx Pura Vida dedicado a educación del 2020 y tu presentación se llamó lo que no se nombra no existe creo que va en esa línea de de lo que estamos hablando vamos a poner la liga aquí abajo para de esa charla por si las personas después quieren ahondar en lo que vamos a hablar aquí y ver tu presentación lo puedan hacer también contame un poco por qué le pusiste ese nombre y qué dijiste en esa cuáles fueron tus ideas principales muy bien bueno en esta presentación de de TEDx Pura Vida el año pasado la llamé así lo que no se nombra no existe y no es una una frase mía es es un más bien un acuerdo entre entre quienes se preocupan por el uso del lenguaje por darle visibilidad a la presencia por mostrar la presencia de las mujeres porque cuando no hablamos de de nosotras en un discurso y usamos algo llamado masculino genérico que es usar los sustantivos los nombres en masculino para incluir también a las mujeres muchas veces el lamento de quienes escuchan un mensaje dicho así masculino genérico no no se crea la idea de que nosotras estamos allí presentes muchas veces más bien en ciertos ámbitos en los que tradicionalmente no hemos participado como en espacios científicos o tecnológicos en matemáticas etcétera se tiende a pensar que que no estuvimos porque porque todo lo que se dice allí es los científicos los investigadores los profesionales etcétera así que cuando no usamos el lenguaje inclusivo del género pues invisibilizamos la presencia de las mujeres así para mí es muy importante que cambiemos un poco la visión que tenemos sobre el lenguaje inclusivo tendemos a pensar que simplemente es los y las o todos y todas y esto es una posibilidad es un recurso pero no es la única forma de emplear el lenguaje inclusivo ni es la única preocupación que tenemos sino que hay muchas ideas que giran en torno a esto y que debemos rescatar así mi TEDx mi charla estaba enfocada en mostrarle a la gente por qué usamos el lenguaje inclusivo de género por qué es importante y como unas cuantas pinceladas de cómo podríamos utilizarlo a grandes rasgos esto fue sí claro este incluso hace unos días antes de que estuviéramos haciendo esta grabación se celebró el día internacional de las niñas y las mujeres en las ciencias porque cuando uno piensa una piensa en científicos se le vienen nombres de hombres me imagino que tiene dos razones primero porque las mujeres en la historia estábamos en otros roles muy importantes pero no estudiando ni investigando con rarísimas excepciones entonces de hecho habían más hombres pero además las que estaban pocas algunas hay que poner nombres de hombres por ejemplo no tanto las científicas como las escritoras para que les publicaran verdad y en otras ocasiones se invisibilizaban ahora han salido muchas historias de compositoras por ejemplo cuyas composiciones salían a nombre de los hermanos o de esculturas cuyas esculturas tienen la autoría de los de los compañeros o del dueño del taller etcétera entonces es momento de empezar a invisibilizarnos y una forma es por medio del lenguaje vos dijiste ahora los y las es una forma yo estoy de acuerdo pero me gustaría encontrar que me contaras otras formas para no abusar de los y las yo cuando lo tengo que usar lo uso pero si puedo encontrar otras formas busco encontrar otras formas contanos otras formas si de alice muy bien de hecho cuando decimos lenguaje inclusivo la gente automáticamente piensa en los y las y piensa que pereza de estar repitiendo me parece innecesario y bueno lo que quería decirles primero es si es necesario hacer visible la presencia de las mujeres en el discurso si no las visibilizamos no estamos garantizando que después se sepa que estamos allí pero como las visibilizamos no es solo visibilizarlas sino también es evitar el uso del masculino genérico así en lugar de decir los estudiantes o los estudiantes y las estudiantes podríamos decir el estudiantado podríamos emplear este tipo de palabras estos sustantivos colectivos y también podríamos usar otras formas como los sustantivos o los nombres epifenos que son palabras que en su forma no necesitan de un artículo un el o un la para mostrar si son masculinas o femeninas pero en realidad nos permiten abarcar a los dos sexos por ejemplo es epiceno el nombre periodista para entender de qué estamos si nos estamos refiriendo a una mujer o un hombre necesitamos el sustantivo el periodista o la periodista pero hay otras formas que también podemos usar podríamos en lugar de decir los vecinos y las vecinas podríamos hablar de la comunidad y decir el nombre de cuál comunidad nos estamos refiriendo podríamos no sé por ejemplo cuando usamos pronombres podríamos usar en lugar de el que escucha el que ve el que dice podríamos hablar de quiénes quienes escuchan quienes ven quienes dicen y yo quisiera sobre todo decirles que no hay recetas que cada texto que escribimos si estamos usando el lenguaje inclusivo de género durante nuestros procesos de escritura cada texto es diferente cada texto es un universo en sí mismo así que requiere un poquito de reflexión sobre cómo estamos escribiendo para no repetir las mismas estrategias a lo largo de todo el producto que elaboramos sino mezclarlas ¿por qué? porque si usamos siempre la misma estrategia vamos a sobrecargar nuestros escritos y los vamos a volver predecibles y posiblemente aburridos si más bien reflexionamos y planificamos un poquito mejor y nos centramos en las fases de revisión de nuestros escritos podemos encontrar de qué estamos abusando para sustituirlo por otras estrategias así por lo menos en el proceso de escritura se requiere voluntad para aplicar el lenguaje inclusivo pero también hay que planificar un poquito y revisar por supuesto y en la oralidad tal vez nos resulte un poco más difícil pero esto no quiere decir que no sea posible emplearlo nada más a veces nos vamos a equivocar bueno no pasa nada si nos equivocamos yo misma me equivoco constantemente de pronto digo ellos o digo los y hay una voz en mi cabeza que dice hey cometiste un error no estás usando el lenguaje inclusivo y dependiendo del contexto hago el ajuste hago el cambio reformulo y yo creo que está bien permitirse eso y porque nace de la conciencia nace del del interés de visibilizar a la presencia de mujeres me parece me parece tan importante lo que estás diciendo porque uno ha estado formado por años de años de años con una manera de comunicarse entonces no se trata ahora de que nos angustiemos y que ahora todo tiene que ser perfecto y lo más importante me parece y sobre todo en un contexto educativo es la toma de conciencia si yo estoy consciente y la voluntad esas dos palabras me encantaron que dijiste la voluntad y la toma de conciencia si yo estoy consciente de que es conveniente hacer inclusivo mi mensaje porque además me ayuda con mi pensamiento y me ayuda con mi visión de mundo y me ayuda a respetar a las demás personas voy a hacer un esfuerzo y ya tengo la voluntad si en algún momento no lo logro bueno no lo logré yo ahora hace un ratito dije uno y me corregí dije una después no lo voy a editar lo voy a sacar lo voy a dejar porque si eso pasa y no no creo que importe mucho que en algún momento este se haga una referencia así lo que es importante creo y rescato eso de lo que acabas de decir es la conciencia y la voluntad porque como dijiste es difícil yo he dicho que tengo mucho tiempo de estar tratando este de usar un lenguaje inclusivo muy difícil hace muchísimos años cuando yo quería publicar en revistas indexadas porque no me permitían los filólogos y las filólogas y las pares y este y muy difícil no volverme aburrida Inesia y tuve que estudiar un poco entonces bueno es difícil por eso se necesita voluntad entonces yo creo que que con eso tendríamos un gran avance si tenemos voluntad para para ser inclusivos inclusivas efectiva efectivamente hace unos días releía una un artículo muy sencillito en realidad como una entrada de un blog en una página de internet de una autora María Martín que tiene un manual de lenguaje inclusivo que se llama ni por favor ni por favor en el artículo que leía en este blog ella decía aprender una segunda lengua por ejemplo no es un proceso sencillo no es algo natural sino que tenemos que dedicar mucha energía mucho esfuerzo a aprender una nueva forma de comunicarnos y entonces para mí esta idea es maravillosa en ese momento cuando releía ese texto pensé bueno lo que estamos haciendo es reaprender cómo comunicarnos de una forma en la que respectemos que hay una diversidad y que queramos representar esa diversidad a través de nuestras palabras así que estrategias por supuesto que hay les hablaba antes de usar sustantivos colectivos les hablaba de usar nombres comunes como periodista y de usar sustantivos epicenos nombres de animales hay muchísimos cuando buscamos sustantivos epicenos para ver qué es eso tan extraño pues encontramos ejemplos de animales como avestruz para entender si es un macho o una hembra hay que poner la palabra a la par avestruz el macho la hembra pero hay formas como autoridades la autoridad la autoridad bueno aparece como femenino pero podríamos emplearlo entonces en nuestra redacción en lugar de decir los jefes o las jefes y los jefes al principio puede resultar un poco confuso pero rescatando esta idea de María Martín podemos con práctica y por supuesto con un poco de estudio de revisión de los manuales entender qué estrategias son más fáciles cómo podemos emplearlas incluso hay algunos manuales que traen listas de ejemplos así hay material como usted dice yo tuve que estudiarlo y sí a veces tenemos que estudiarlo pero qué pasaría por ejemplo si en las secundarias si en las clases de lengua nos enseñaran estas estrategias para comunicarnos sería muchísimo más fácil pero cuando pensamos en no la RAE no permite lenguaje inclusivo no vamos a usarlo no vamos a hacer el cambio porque vamos contra la economía del lenguaje por ejemplo que es uno de los argumentos que se esbozan entonces estamos cerrándole las puertas y no no pensamos en bueno cómo podría ser una forma de hacer este cambio que creo que es importante tener esta discusión por qué lo usamos y cómo podríamos usarlo de una buena forma yo creo que algo creo que algo importante de tomar en cuenta es que no todos los idiomas son iguales este el español es un un idioma bastante masculinizado incluso cuando uno quiere imitar a alguien que habla inglés uno seguro dice apagation la califaxation porque en inglés se usa mucho elation cuando personas de otros idiomas quieren imitar a quien habla español todo lo terminan en o esa es la forma ellos no saben español pero eso es lo que oyen ¿verdad? y entonces todo lo terminan en o porque es un lenguaje muy masculinizado en otros idiomas no tienen tanto problema como tenemos nosotros tienen más de esos sustantivos ¿cómo es que se llaman? ¿es raro? los epicenos y los comunes y los sustantivos colectivos como estas tres estrategias no, pero los primeros por ejemplo epicenos por ejemplo este en inglés las cosas no tienen muchas cosas no tienen género ¿verdad? los chunches no tienen género la mesa es mesa y no es ni la mitad ni el y silla y silla y carro es carro ¿verdad? pero no tienen género entonces ahí no hay problema y los colectivos son mucho más fácil ¿verdad? niños es children niños y niñas ¿verdad? y tienen otros sustantivos este que en vez de decir el hermano o la hermana ¿verdad? si son varios ya se les quita el género ¿verdad? tienen tienen menos trabas nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo pero vale la pena que lo hagamos ese era un comentario que tenía y el otro era en relación con la Real Academia de la Lengua yo no sé si en otros idiomas tienen Academias de la Lengua y menos si es real de la realeza conquistadora en inglés no tiene una Academia de la Lengua porque la ven como viva incluso acuñan palabras si no la encuentran ¿verdad? yo soy una apasionada del lenguaje yo pienso que uno tiene que escribir bien que tiene que hablar bien y que no hay que maltratar el lenguaje pero así como que yo tenga que recibir órdenes de la realeza española con toda mi herencia aborigen me cuesta tal vez vos más diplomáticamente puedes decirnos de dónde es que sale la real Academia de la Lengua y en qué es que podemos hacerle caso y en qué no en qué sí y en qué no bueno la RAE nació en 1713 y como menciono en mi charla del TEDx el eslogan de la de la real Academia es limpia fija y da esplendor y para mí es importante que contextualicemos por qué es ese eslogan y pensemos en cuán diversa es España tendemos a pensar que es que es una que es igual una persona que nació en en Madrid habla exactamente igual que una que nació en Barcelona por ejemplo y no es cierto España tiene una una historia muy rica y desde desde el momento en el que los Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contraen matrimonio y hay una unificación del territorio español pues desde entonces también hay una preocupación por la lengua hay una creación de una gramática la gramática de Nebrija y pues hay una preocupación por la lengua porque no hay un solo dialecto así que hay que hacer una gramática para para poner en blanco y negro cuáles son las reglas de de ese dialecto que además va a tener cierta preponderancia porque es el que va a usar la la realeza ¿verdad? Ahora bien la la RAE pues no solamente es la academia en España sino que hay academias en países de Latinoamérica en otros lugares donde se habla español y contribuyen a aportar descripciones de la lengua recomendaciones aportar términos que deben o en algún momento van a ser incluidos en el diccionario de la lengua española porque si bien en algún momento pensamos que el único español bueno es el que se habla en España en España no se habla un solo dialecto eso hay que recordarlo y también en América contribuimos con palabras al español ¿sí? así ¿en qué podemos hacerle caso y en qué no? bueno para mí muchas veces quienes esbozan el argumento de autoridad de la RAE dice esto o la RAE dice lo otro es simplemente esto un argumento es alguien que tiene cierto poder dice algo que me conviene reivindicar a mí pero muchas veces no es que la persona que está usando esa voz de autoridad realmente se preocupe genuinamente por la lengua sino tal vez por llevar la contraria yo siempre tengo la sospecha soy un poco tal vez mal pensada en ese sentido creo que hay un poder allí hay un darle poder a la RAE o reconocer el poder de la RAE que creemos que tiene porque nos conviene porque dice algo que nos gusta pero a mí me encantaría que muchas veces quienes comparten en sus redes sociales el famoso artículo de la RAE está contra todos y todas también compartieran en sus redes sociales no sé una infografía sobre cómo se usa el punto cómo se usa la coma o cuándo se tildan unas palabras y cuándo otras no lo que quiero decir con esto y hacia donde va mi sospecha y por qué digo que soy un poco mal pensada es porque no nos preocupamos por la pureza o por la limpieza de la lengua siempre en todos los casos y en relación con todos los temas sino en algunos aspectos puntuales porque hay no sé un miedo un una o un deseo de no de no ceder espacio a a la diferencia creo que como le digo tal vez soy un poco mal pensada pero creo que por allí va mi sospecha creo que debe ir muy por ahí porque yo también he notado que hay 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 una gran intensidad en cuanto a hacerle caso a la RAE en ciertas cosas y descuidarla en otros porque quitando las personas que son especialistas del lenguaje que efectivamente defienden a la RAE y esas personas saben lo que están haciendo los demás y las demás en realidad no necesariamente pueden presumir de que tienen una una gramática una ortografía una redacción este tan impecable entonces se hace caso a veces y a veces no yo creo que la lección aquí es que hay que tener como dijiste antes conciencia y voluntad para poder este visibilizar a ciertos colectivos en este momento pues le dimos mucho énfasis a nosotras las mujeres pero también hablaste al principio de otros colectivos como personas que tienen discapacidad o personas de otras etnias etcétera una esta esta diálogo posiblemente lo van a escuchar docentes sobre todo docentes universitarios y te agradecería una recomendación final de que podemos hacer en nuestras clases con nuestros mensajes este con nuestra comunicación en general para intentar ser más incluyentes y incluyentes en vez de inclusivos muy bien esta es una estrategia por ejemplo bueno creo que nos preocupamos solemos enfocarnos cuando pensamos en la relación lengua igualdad inclusividad nos enfocamos en esto del lenguaje inclusivo pero el lenguaje inclusivo es más que sólo la forma el cómo hablamos sino también el qué decimos y a veces podemos visibilizar podemos lesionar los derechos humanos de las personas en el qué estamos diciendo o dejando de decir creo que como docentes tenemos que pensar en nuestra propia disciplina en nuestro ámbito en nuestra área de conocimiento estamos incluyendo aportes de mujeres estamos incluyendo aportes solamente de hombres blancos o estamos incluyendo aportes de grupos minoritarios o históricamente vulnerados cómo estamos usando la lengua cómo cómo insultamos no a veces no consideramos esto pero también hay que pensar cómo cómo insultamos cómo bromeamos a veces usamos el lenguaje para construir bromas pero esas bromas dentro de esas bromas hay también insultos o censura o bueno muchos elementos contra colectivos como personas homosexuales por ejemplo personas negras o personas migrantes así sé que le damos mucho énfasis al lenguaje inclusivo pero hay otras hay otros espacios de la lengua que también hay que cuidar y para mí por ejemplo un un fenómeno que menciona esta socióloga estadounidense Rebecca Solnit el síndrome de Cassandra Cassandra ese personaje mitológico al que no se le daba se le escuchaba pero no se le creían sus profecías a pesar de estar dotada con esa con ese regalo de de los dioses de poder ver el futuro no era creída porque era ella porque era una mujer así estamos haciendo eso también y cuando cuando montamos nuestros planes de curso lecturas por ejemplo cursos en mi caso de literatura me he preocupado mucho de incluir aportes de mujeres de visibilizar la literatura escrita por mujeres porque no siempre ha sido tan fácil y como usted misma mencionaba al inicio doña Leonora las las creaciones de mujeres que de pronto aparecieron con nombres de hombre o como mencionaba Virginia Woolf tal vez firmadas como anónimo y que en realidad fueron escritas por mujeres así mi recomendación es exploremos en nuestros campos vigilemos cómo estamos usando el lenguaje qué decimos y también demos un sitio al lenguaje inclusivo esa sería mi recomendación mil gracias Idalice no sólo por esta conversación tan interesante sino también por esta recomendación final yo espero que sea de muchísima utilidad para todos quienes nos dedicamos a la educación en primer lugar para desarrollar la conciencia y la voluntad y para que podamos ir avanzando poco a poco en el aprendizaje de esta otra lengua que no es la que aprendimos en la en la niñez y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este esta nueva edición de disrupciones diálogos sobre docencia y les vamos a avisar cuando tendremos una siguiente muchísimas gracias 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 por ver el video.